Cuando uno ve las exorbitantes cantidades de dinero que cobran los actores por una película, 10 o 20 millones de dólares, puede pensar que siempre se la pasan bien y se la llevan fácil. Lo que pocas veces sale a la luz son los riesgos que se corren en los rodajes y de los cuales no siempre los actores salen bien librados. Por ejemplo, la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, terminó en el hospital tras haber inhalado gases tóxicos en el rodaje de la segunda parte de Juegos del Hambre. Haciendo Moulin Rouge, Nicole Kidman acabó con una costilla rota. Bueno, y estos son apenas dos de los tantos accidentes que han ocurrido detrás de cámaras. Con 23 años, Jennifer Lawrence es una de las actrices más rentables en Hollywood. Recibe poco más de 10 millones de dólares por película. Sin embargo, ni el alto salario la libra de los riesgos, como cuando sufrió un serio accidente en la secuela de Juegos del Hambre. La actriz inaloga gases tóxicos de una máquina de humo, que formaba parte de los efectos especiales en esta secuencia en el interior del túnel. La actriz se quedó sin visión y sin oxígeno cuando la máquina de humo se rompió, desapareciendo de la vista de las cámaras y de todo el equipo de producción. Finalmente la encontraron en el interior de la cueva, llevándola inmediatamente al hospital, de la que se libró. Otra de las actrices que sufrió una severa lesión durante el rodaje de una película fue Nicole Kidman en el 2001 con Moulin Rouge. Y es que bailar también tiene sus riesgos. En esta película, la actriz terminó con una fuerte lesión en la rodilla por los exigentes movimientos. Kidman se fracturó la rodilla cuando estaba bailando sobre este trapecio a 20 metros de altura, con tacones altos y sin el apoyo de un doble. En esta escena, cuando la actriz se cambia de vestido en el escenario, mientras las otras bailarinas la cubren, la cámara solo la tiene de la cintura para arriba. Kidman estaba en silla de ruedas durante esta toma. Sumamente tentadora. Sumamente tentadora. Este incidente detuvo la filmación de la película por dos semanas y dejó a la actriz con fuertes dolores en la rodilla por casi dos años. George Clooney, uno de los hombres más codiciados de Hollywood, tuvo en el 2005 un terrible accidente en el rodaje de Siriana que casi le cuesta la vida. El actor perdió el equilibrio durante una escena en la que debía patear la silla en la que estaba sentado. ¿Qué me dais? En esta escena, George se fue hacia atrás con todo el peso de su cuerpo, dándose un fuerte golpe en la cabeza y lastimándose la columna. Los dolores fueron tan intensos que entró en una profunda depresión. Se supo que tomó varios calmantes, incluso morfina para atenuar los intensos dolores de cabeza. Además, estuvo por varias semanas totalmente inmovilizado en la cama de un hospital. Pero las penurias no fueron en vano. George Clooney ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Siriana. Pero si de golpes y caídas se trata, no cabe duda que Jackie Chan es uno de los actores con más accidentes en la industria de cine. Ese soy yo. Para Jackie Chan, los dobles de acción no existen. No van con su estilo. Por supuesto, estamos hablando de grandes efectos. Creo que en América están los mejores. Los extras americanos son los mejores. Lo que quiero hacer yo es diferente a las películas americanas. Lo que hago es una tradición como en las películas mudas. Buster Keaton, Harold Lloyd... Es un actor que disfruta con los riesgos. Solo basta recordar una de sus escenas más famosas. La caída desde la torre de reloj en la película Piratas en los mares de China de 1983. Tuve que colgarme de allí. ¿Sabes cuánto tiempo? Siete días para conseguir la toma. ¿Todavía estás colgando de ahí? Decían. ¡Venga! Hagámoslo, hagámoslo. Vamos, vamos, la cámara está lista. El tiempo es bueno. Todo es perfecto. Hazlo. Al final dije, ¿sabes qué? Dejadme colgar de ahí. No me dejéis entrar hasta que ya no pude aguantar más colgado y me solté. La escena se repitió hasta tres veces y terminó lastimándose la columna. Precioso. Frente a estas contingencias, los productores de las películas suelen pagar un seguro contra accidentes de hasta 10 millones de dólares. Esto al margen que muchas veces los mismos actores aseguran cada parte de su cuerpo un millón de dólares. Y cerremos la lista de accidentes durante el rodaje de alguna película con Brandon Lee, hijo del genio en artes marciales Bruce Lee. No es buen día para ser chico malo, ¿eh, Shank? En 1993, Brandon Lee perdió la vida durante la filmación de El Cuervo, donde encarnaba a Eric Rublin. Su personaje debía recibir una serie de disparos. ¡Mátenlo! Pero nadie notó que las balas usadas en la escena no serían de fogueo, sino de verdad. El actor recibió un disparo en el abdomen y murió horas después, a los 28 años. Todo parece indicar que en el interior del revólver había una antigua bala calibre 44 que había pasado desapercibida durante la revisión. Para culminar el rodaje de la película, se utilizó a un doble y una serie de efectos digitales. Lamentable pérdida. Esos fueron algunos de los accidentes más sonados en la meca del cine. Unos fatales y otros menos graves. Pero todos ratifican las agallas que un buen actor debe tener para asumir los roles de riesgo y sacar adelante una taquillera película. Y vamos a ver ahora qué novedades nos traen.